Tipos de dislexia respecto a los tipos de dislexia, en primer lugar se debe distinguir entre dislexia adquirida y dislexia evolutiva. La dislexia adquirida aparece a causa de una lesión cerebral concreta. En la dislexia evolutiva, en cambio, el individuo presenta las dificultades características de la enfermedad, sin una causa concreta que la explique. Tanto en la dislexia adquirida como en la evolutiva, pueden diferenciarse otros tres tipos de dislexia, clasificados en función de los síntomas predominantes en el paciente. Dislexia fonológica. El individuo realiza una lectura visual de las palabras. La lectura visual es aquella en la que se observan las palabras de una forma global, deduciendo más que leyendo las palabras conocidas, es decir, eso que la mayoría de las personas hacen al echar un vistazo rápido a una nota, o cuando buscan una palabra concreta dentro de un texto. Esto da lugar a dificultades y errores a la hora de comprender una lectura. Pueden leer correctamente palabras conocidas pero les resulta imposible la lectura de palabras desconocidas y pseudopalabras palabras inventadas que en muchas ocasiones se emplean para evaluar distintas alteraciones del aprendizaje. Cometen abundantes errores visuales o errores de lexicalización, por ejemplo leer casa en lugar de casu o lobo en lugar de lobo. Errores morfológicos o derivativos, en los que confunden los sufijos comía barra comiendo, calculadora barra calcular. Dislexia superficial. Este tipo de dislexia es el más habitual en niños. En este caso se emplea de forma predominante la ruta fonológica. Esta ruta es la que permite leer las palabras a partir de los fragmentos más pequeños, las sílabas. Las personas con dislexia superficial tienen dificultad para leer palabras cuya lectura y pronunciación no se corresponden, por ello afecta principalmente a angloparlantes puesto que el inglés es un idioma en el que en muchos casos las palabras no se corresponden de forma directa con una pronunciación determinada. Las letras no tienen un único sonido, sino que éste depende de cómo se hallen combinadas las mismas en una palabra. Por otro lado, las complicaciones derivadas de este tipo de dislexia van asociadas a la complejidad o longitud de las palabras. Dislexia profunda o mixta. Sólo se da en los casos de dislexia evolutiva. Se encuentran dañados los dos procesos de lectura, el fonológico y el visual. Esto supone. Graves dificultades para descifrar el significado de las palabras. Incapacidad para leer pseudopalabras. Errores visuales y derivativos. Errores semánticos o paralexias, por ejemplo, confundir la palabra feliz con navidad. Dificultad para palabras abstractas, verbos y palabras funcionan palabras sin significado que funcionan como nexo entre otras palabras un, el, etc. Etcétera.